las personas negativas afectan el nivel de energía pues claro porque lo contaminan y aquí hay un secreto y una parte que si no lo habías visto es posible que lo que ya lo conozcas y es que el ritmo del equipo va siempre a la velocidad más lento porque es el que está atajando esa la restricción del equipo entonces tú como líder tienes que tener esa capacidad de poder identificar esa persona negativa esa persona que da a esa persona que está generando atrasos en tu equipo para sacar inmediatamente hacer un llamado de atención y puede decir venga señores esto es lo que estamos haciendo si está si quiere estar alineado con nuestra filosofía con nuestro nivel energético bienvenido si no no dudes en sacarlo recuerda esta frase que nos enseñó uno de los mentores y es despide rápido y contra talento y es lo que queremos que entiendas en esta conferencia porque es que ahí hace parte de uno de los nudos principales porque si esto no lo hacemos si esto no lo aplicamos entonces no iríamos realmente en lo que queremos descifrar si es más importante el talento de capital o el talento humano y yo estoy defendiendo en este momento el talento humano para poder llegar a la parte del capital de la parte económica que realmente el éxito que nos va a poder generar durante todo este recorrido de la construcción de las empresas la variedad del capital de la parte económica que realmente el talento significa que se o